Música Comenzamos a hablar sobre la vida y obra del gran pintor del siglo oro español Cuyo nombre es en realidad Diego Rodríguez de Silva y Velásquez Que nació en Sevilla el 6 de junio de 1599 La ciudad de Sevilla era un importante lugar para negocios cerca del mar Atlántico Atravesado por el río Guadalquivir En donde llegaban barcos llenos de oro y plata extraídos de las colonias americanas Y tenía una importante colonia de comercios flamencos e italianos Su madre y padre eran de Sevilla Pero los abuelos paternos eran portugueses Por eso es de Silva Esa, Rodríguez de Silva y Velásquez Rodríguez de Silva es del padre y Velásquez es de la madre Claro Hace unas décadas que vivimos a una investigación Se ha llegado a encontrar que estos parientes, estos abuelos paternos de Oporto, de Oporto, Portugal Se descubrieron que eran conversos O serán judíos Es decir que probablemente Diego Velásquez era el primer pintor judío de la historia Mirá, vos Además del comercio en Sevilla Había una importante sede de clase eclesiástica Por lo que había trabajo para artistas Y bueno, pintores, agricultores, arquitectos, etc Con tan solo 10 años Velásquez tenía tan buen talento Que empieza a frecuentar diferentes talleres de pintores Uno de esos talleres era del artista Francisco Pacheco Un hombre de gran conocimiento Un seguidor de pintores del renacimiento italiano Rafael, Miguel Ángel, Titoretto, Tiziano En 1611 Velásquez se integró al taller de Pacheco Y durante 6 años el trabajo de Diego era simplemente dibujar Preparar los lienzos y moler los pigmentos Por lo que de esta etapa no se ha considerado ninguna obra de Velásquez Luego de esos 6 años empiezan a emerger las grandes obras Entre 1617 y 1622 Velásquez pinta retratos de santos Y sobre todo pinta sus maravillosos bodegones Esta pintura es llamada bodegones Aunque también se lo puede llamar naturaleza muestras Usualmente muestran objetos naturales artificiales Que pertenecen al ámbito de la cocina Pero verás que no solamente pinta esos objetos Sino que muestran tanto la realidad de humildes de los sevillanos Como por ejemplo las pinturas viejas friendo huevos O en el aguador de Sevilla O en historias religiosas como en Cristo en casa de Marta y María En esta última pintura Basada en un pasaje del Evangelio de Lucas Marta y María reciben en su casa Jesús Y vemos en la obra En un primer plano a una cocinera moliendo los ajos Ahí están también los huevos El pescado que está preparando la comida Y acompañada por una anciana Que según parece nos señala Lo que está sucediendo en la otra habitación Que es un pequeño rectángulo cuadrado en la pintura Marta estaba cocinando Cuando notó que María no le estaba ayudando Por lo que se quejó en frente de Jesús Pero este la detuvo Ya que María había hecho bien Había escuchado la palabra enseñar Y todas estas escenas van acompañadas Por una atmósfera, un terebrismo y naturalismo ¿Viste? Naturalismo es la forma que se en esa época De realismo Ajá Claro, ya el realismo es algo del siglo XIX Y todo esto fue bien ejecutado por Velázquez Ya para entonces te mencionó Caravaggio El Caravaggio oscuro, la técnica de Caravaggio Está en boca en toda Europa Y Velázquez se vio influenciado por la obra del pintor italiano Otra gran pintura de este periodo Es su inmaculada Concepción Que la pintó con solo 18 años Ah, era talentosísimo Exacto Se trata obviamente de la Virgen Inmaculada Que se encuentra en un pasaje sevillano Con un fondo oscuro, o sea, en la oscuridad A excepción de las nubes De la Uriola Que rodea a la Virgen Y de la Luna a sus pies Que son la única fuente de luz de color blanca Pero lo más interesante de toda esta obra Es que la modelo que posó como la Virgen Posiblemente sea la hija de Francisco Pacheco Ajá Y así fue, como en el mismo año de pintada esta obra Diego Velázquez se casó con Juana Pacheco La modelo Él tenía 18 años Sí, era bueno Sí, tenía más bueno Hija también de Francisco Pacheco Esto es algo común en la época Que la hija del maestro se casara con el aprendiz El aprendiz, el mejor aprendiz Claro, no cualquiera No desde que seguían volviendo Ya estaban pintando Y justamente ahora es en el momento Donde empieza a ser ampliamente elogiado Por los ricos de Sevilla Por su virtuosismo Hice matrimonio de una mucha Sí, duró toda su vida Mirá más Entonces estoy hablando de Empieza a ser elogiado Por los ricos de Sevilla Por su virtuosismo Tema que continuaremos la semana que viene ¡Suscríbete al canal!